Tú, este topic, cantándole al amor Tú, solamente tú, y nadie más llenará el vacío de mi corazón Tú, solamente tú, y nadie más llenará el vacío de mi corazón Amor, amor, el vacío de mi corazón Solamente tú, bebé, y nadie más podrá llenar el vacío que dejaste cuando tú te marchaste Te sigo amando igual que ayer, pero un día te busqué y no te encontré Te fuiste sin decir adiós, hoy de rodillas te pido perdón Tú, solamente tú, y nadie más llenará el vacío de mi corazón Tú, solamente tú, y nadie más llenará el vacío de mi corazón Amor, amor, el vacío de mi corazón Tengo que decirte que vives en mi mente, y en mi corazón siempre tú estás presente Lloro, sueño y canto pa' verte, eres de mi jardín la rosa más bella Disculpame, abrázame, abrázame, entiéndeme, acéptame, compréndeme, amame, quiéreme, sorprendeme Tú, solamente tú, y nadie más llenará el vacío de mi corazón Son tú, solamente tú, y nadie más llenará el vacío de mi corazón Con amor, amor, el vacío de mi corazón Este es el Dobby Melody Record Haciendo la diferencia Y un clásico en la música ¡Gracias! 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 Gracias.